Últimamente, todos ustedes, pero toda la gente me está preguntando ¿Cuándo va a haber una actualización de la tienda Token FF? Sí, esta tienda Token FF, donde si vamos actualmente, pues vamos a encontrar skin antiguas No, 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 a mí no me gusta eso Skin que lamentablemente ya todo el mundo lo tiene y pues obviamente ya creo que todo el mundo lo ha canjeado, ¿no? Como pueden ver amigos, pues actualmente tenemos una skin de azul Que sería pues de hombre que ya anteriormente había llegado y creo que ya todo el mundo lo tiene También tenemos skin de militar, tenemos skin de mariachi, tenemos skin de prisionero Tenemos aquí skin de mujer antigua, tenemos de hombre, tenemos ticket de intercambio Y también pues tenemos ticket de descuento de diamantes, tenemos tarjeta de sala Tenemos también pues una skin de mujer de navidad Y tenemos pues una skin de mujer de lo que sería pues este azulito Que ya anteriormente pues había llegado en un oro royal con la de hombre, ¿no? Sí, güey, no mames A ver, creo que todo el mundo ya tiene todas estas skins Como les digo, siempre me preguntan cuándo va a haber actualización de esta tienda Déjenme decirles amigos que esta tienda se actualiza pues cuando hay una nueva oro royal, ¿no? Es decir, cuando sale una nueva oro royal de hombre o de mujer O cuando la cuenta regresiva ya está a punto de terminar Y cuando ya sale la nueva versión con la nueva skin de la oro royal Pues obviamente esta tienda se actualiza y llegan nuevas skins para que lo coloquen ¡No me digas! Pero amigos esta vez vamos a ver algo muy interesante Y es que resulta que algunas regiones acaban de llegar skin de arma También acaba de llegar una skin de pandita Que pues obviamente todo el mundo me pregunta si esa skin va a llegar a Latam o no ¡No! Así que el día de hoy vamos a ver todo eso Y por supuesto pues vamos a ver que skin de arma estarían llegando para la tienda de intercambio token FF gratis No, mañana me cuentas, bye Bueno ya estamos en la tienda de intercambio de lo que sería pues aquí todas las skins de arma amigos Justamente estoy viendo y cada skin de arma vale 200 token FF A ver, son armas que no tienen nada de efecto Son skins de arma bastante simplecitos Pero igualmente pues tiene algo de atributo, ¿no? Por ejemplo este MP5 que tiene más una velocidad de disparo Menos uno de cargador Mejor escúpeme en la cara, güey, si no me vas a dar nada También tenemos escopeta mini Tenemos la SKS Tenemos la escopeta de lo que sería pues las 7 disparos Tenemos la M4A1 La AK47 Bueno, igualmente pues son skins muy simples Son skins que no tienen mucho efecto Solamente tienen algo de diseño Tenemos hasta la grosa también amigos que tiene más uno de daño Si no tienen nada que poner No pongan nada, güey, no mames Pero lamentablemente pues son skins que a nadie le va a gustar, ¿no? Porque simplemente son skins simples y nada más A ver, esto se compara con las skins de pingüinito Que están actualmente a 10 mil de oro Que creo que están en la tienda, ¿no? Ya luego de eso amigos Tenemos una actualización de lo que sería Algunas skins simples de hombre y de mujer ¿Qué sería esta skin amigos? Que de hecho pues Esto ya lo regalaban siempre en la TAM Cuando había Free Fire Lee Obviamente cuando había un evento grande como el de Cobra O también pues otros eventos muy interesantes así Pero pues son eventos grandes, ¿no? Cierto, ¿ah? Cierto Aquí como pueden ver amigos Tenemos algunas skins que de hecho son para hombre y para mujer Tenemos también skin de mujer Que igualmente pues esto creo que ya lo habían regalado anteriormente Y tenemos una skin que igualmente pues Esto creo que ya también lo habían dado Esta skin amigos No sé si lo dieron a la TAM gratis o no Creo que había costado diamantes Pero igualmente como pueden ver Pues aquí lo tenemos disponible Solamente vale pues unos mil tokens nada más para las mujeres Así que pues igualmente no está nada mal Como les digo Tenemos ropa simple También tenemos este traje amigos Que esto no sé si realmente ya había llegado la TAM o no Pero sería este traje de Safari Que igualmente pues está muy bonito No tiene nada de efecto Pero el diseño que tiene es como que así Explorador de la selva Es una skin que no los voy a negar amigos Pero a mí sí me ha gustado muchísimo Obviamente pues si llega con token FF gratis Es decir pues si llega a una tienda de intercambio Así como extra o adicional Pues obviamente yo sí lo voy a canjear Porque no le voy a negar amigos Pero sí está muy bonito Joder, claro que sí Y al lugar de eso tenemos otro tipo de skin amigos Esta skin que sería de basquetbolista O creo que sería como que de cricket O no sé de qué sería Pero pues igualmente son skins exclusivas de estas regiones A ver, no me van a negar Pero esta skin sí está muy simple De hecho pues creo que no tiene nada como que de diseño Simplemente sería una skin de cricket De jugador y nada más Pero igualmente pues habrá gente que sí les guste ¿No? Como les digo A mí no me gusta para nada Pero pues... No, pues igualmente creo que si lo dan gratis Igualmente no me gusta Jajaja Ah, qué pendejo Ah, miren amigos Un dato curioso Que resulta que en esta región Pues no acaban de colocar la skin de mujer Igualmente pues acá no colocan la skin que salen en la tan Es decir, lo que tenemos disponible así de navidad Y el de hombre de navidad Ni nada de eso Simplemente colocan estas dos skins Que sería pues como que de motorizado O una skin así como que de rudo Igualmente pues son skins bastante simples Simplemente pues tienen un poquito de diseño Y nada más Pero pues no colocan ninguna skin De lo que sería pues el oro royal Y tampoco no colocan las skins exclusivas De lo que sería de la tan, ¿no? Oye, pues eso sí La verdad como que si les estuvieran estafando Porque solamente le colocan cositas ¿No les parece eso, curioso? A ver, igualmente estuve viendo Que aquí tienen skin de cuchillo También tienen lo que sería pues una skin de la P90 Que esta P90, amigos Estaría pues en el sistema de logros Que igualmente lo puedes tener totalmente gratis Creo que esto está en el sistema de logros Y te lo dan gratis, ¿no? Tiene más una velocidad de recarga Y más uno de daño Oye, pues sí, ¿no? Oye, pues esto creo que te piden Como que hacer algunos puntos Y ya te lo dan gratis Pero aquí como que te están cobrando Token y Fifi Ya luego de eso Tenemos una de las skins Más solicitadas por todos ustedes, amigos Y es una skin que siempre me preguntan ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo será el día que llegue? Y sería la skin del pandita inferior Que sería pues pijama de pandita O de repente pues Chorcito de pandita Como quieren llamarlo Es una skin que pues Simplemente tiene las pantuflas De un pandita Tiene un chorcito así De blanco y negro También tiene una bata Así como que de baño Tiene ahí su descansa cuellos Igualmente Y tiene un cabellito Con una bufanda Que pues No está nada mal, ¿no? Está muy curiosito Pero pues sí está muy bonito Ah, no, perdón La bufanda sí era mío O sea que tú eres pendejo A ver, igualmente amigos No me van a negar Pero pues La pijama de pandita Está muy simple Es decir, simplemente pues Es un chorcito Con lo que sería pues Su batita y nada más Pero igualmente pues Para ser gratis Tampoco no está nada mal, ¿no? A ver, estuve viendo Otro tipo de skin, amigos Y justamente me acabo De encontrar con lo que sería Pues una skin antigua Que esto pues No sé si realmente Podría ser para un evento Podría ser para la tienda Token FF Y sería esta skin, amigos Que de hecho pues Esto creo que nunca había venido A la tag Ni siquiera con diamantes Y tampoco gratis En algún evento, ¿no? Esta sería la skin Que le hablo, amigos Igualmente pues Está bastante bueno No me van a negar Pues hace como que Un diseño así como que Tipo rudo De esas épocas antiguas Tiene juventud a la mala Se llama la skin Igualmente pues A mí sí me ha gustado muchísimo Y obviamente pues Tiene su barbita de leñador Y también tiene pues Todo su conjunto Así como que Así imponiendo respeto, ¿no? Esta sí es buena Sí, sí, sí me gusta A ver, como pueden ver También tienen las cosas antiguas De la tag Tienen lo que sería Pues la skin de mariachi La skin de prisionero También tienen pues Skin de mujer Skin de mujer con efecto Bueno, igualmente pues Casi lo mismo parecido Que la tag Solamente que aquí Tienen lo que sería Pues la pijama de pandita Y también tienen Lo que sería Pues esta skin antigua, ¿no? Como les digo, amigos Esta skin nunca lo había visto Ni siquiera lo había visto En evento gratis Ni siquiera lo había visto En un evento con diamantes Ni nada de eso Simplemente pues Es una skin Que acaba de aparecer ahí Y nada más Pero igualmente pues Si lo dan gratis Como les digo Pues no viene nada mal Porque en sí El diseño sí está muy bonito Obviamente con eso, amigos En algunas regiones También publicaban Lo que serían Las actualizaciones Como sería esta actualización Que esto pues Había llegado En un oro royal Simplemente pues En otras regiones Llegó en token FF gratis Un skin que pues En la tag Llegan con oro royal Y luego de ahí Pues el de hombre De mujer Llega con token FF Mientras que en estas regiones Pues ambas skins Llegan con token FF ¿No? Bueno, igualmente amigos Déjenme decirles Que la actualización Sería pues En lo que queda Ya esta oro royal Es decir Cuando ya acabe Esta oro royal Pues obviamente Lo van a actualizar Pero todavía no sé Si van a colocar Lo que sería skin de arma Y también pues La batita de pijama De lo que sería Pues de pandita ¿No? A ver, no me van a negar Amigos Pero esa batita De pijama de pandita Pues sí está muy bonito Y si es gratis Pues obviamente Está mucho mejor Te estás volviendo Un soñador muy bueno Max